Y... hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te traigo uno de los mejores servidores survival y con minijuegos Para tu Minecraft Bedrock 1.17.41, claro que si chicos la verdad es que está bastante bastante genial Entonces vamos a comenzar con esta review, está bastante cool, bastante bonita como puedes ver ahí atrás, bueno enfrente dice survival Y en estos cartelitos es porque en un futuro van a tener pues básicamente pues más juegos y ya está Para empezar tenemos un hermoso lobby desde mi punto de vista está bastante genial A mi se me hace un lobby bastante bonito, no sé como lo veas tú, tan bonito como para tomarme una miniatura aquí Claro que si chicos, Endys ¿Cuál es la IP? Buena pregunta Hola que tal, esta es la IP, claro que si, esta de aquí anótala muy bien Y bueno chicos una vez que ya te pasé la IP porque no me la sabía pues ya Yo digo que te quedes, le des un like al video y comentes y ya está, te suscribas si aún no lo has hecho Vamos a continuar chicos, voy a enseñarte el servidor porque yo sé que a mucha gente le interesa Entonces el servidor tal cual es por aquí, tendrías que venir todo derecho donde dice survival Y entrar esta, bueno pisas esta palanca y te va a mandar, bueno creo yo que al survival Que sería este de aquí, ok Este survival la verdad es que está bastante bonito, está ambientado en una especie de jungla Y eso es algo que llama bastante la atención ya que a mucha gente le gustan los servidores que son temáticos Y pues este es uno, este, este, me gusta más yo creo que aquí que en el lobby La miniatura, como podemos ver está bastante decorado, aquí está bastante bonito Se ve muy muy cool, la verdad a mi me gusta bastante No sé, supongo que no puedo subir a los botes, tristemente Pero me voy a subir aquí y voy a tomar una fotito, aquí te parece Ahí me parece bastante genial, mira nada más que bien se ve Ahí está, muy 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 cool, vamos a ese puente chicos Ok ya estoy en el puente, me hice TP, activé el creativo, ya estoy aquí Entonces vamos a seguirlo, vamos a ver a donde nos lleva, supongo que es un camino Que bueno, veo que aquí a la derecha sigue esta especie de caminito No sé que tanto tengas que recorrer para poder empezar a romper bloques Obviamente aquí no puedes romper, por eso está tan bonito Porque aquí la gente no destruye Obviamente tú tampoco vas a destruir, no seas mala persona No te metas con hacks ni esas cosas Esto, no sé qué sé, quiero creer que son como bastones de navidad Pero la verdad no tengo idea, no te lo sé decir certeramente Me viene siendo un creeper, si truena ahí no pasa nada, perfecto Me empecé, me puse mal, dije, ya valió chorizo el servidor por mi culpa Pero ya, ya vieron que no Por cierto, por cierto, si puedes el barra warps Así como yo lo acabo de hacer En este caso te van a salir, mira por ejemplo puedes ir a Lend Si das warpen, hay chiste, ¿por qué? ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja así, maldita sea? Aquí dice, a ver, parcelas, si le doy parcelas Tiene que ser así, ok, a ver, o le puedo dar parcelas directamente No sé, no sé cómo funcionan los warps Pero bueno, a mí, a mí, ¿por qué no funcionan? Maldita sea, está escrito tal cual aquí, o sea, deben tener un error ellos No sé si sea mayúscula a lo mejor, tal vez Sabrá Jesucristo Redentor Pero hay parcelas, chicos, el que descubra cómo llegar Pues me lo hace saber en los comentarios Porque los warps no me están funcionando a mí Esto es muy triste A ver, aparecí aquí con mi amigo Eugenio A ver, Eugenio, guíanos hacia la victoria Vamos, Eugenio, dinos hacia dónde ir, por favor, Eugenio A ver, vamos a seguir a ellos Ellos se ven que son, son, son ¿Cómo decirlo? Son veteranos aquí Sí, sí, bueno, nos cachamos Ya llévame donde quiero ir, perro Ay, qué bonito, me reconoció de YouTube Mira, me puso que sí, soy YouTuber Eh, sí, soy Yendis ¿Qué? No, ¿no estás leyendo? Ah, muchas gracias, bro No, no me des cosas No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, amigo? Bueno, esto sí te lo acepto A ver, amigo, nada más dime dónde está el survival Y ya está, o sea Una foto si quieres, te doy Pero a mí, what the fuck Me van a matar, maldita sea Ojo, ya llegué a la parte donde se puede destruir Ya llegué, chicos O sea, ahí, 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 ok A partir de aquí ya puedes destruir Bueno, no estrellas esto No seas mala persona Ya aquí tú te puedes equipar Y te vas para allá Y puedes empezar a construir Me encontré con una personita Que yo elije Bueno, al final me separé de él Porque si no esto iba a ser eterno Logré llegar aquí, chicos Y bueno, aquí puedes ya empezar a romper cosas Yo te recomiendo que te vayas más lejos Para que no dejes luego esta zona Y ya está Simplemente, simplemente eso, chicos Una travesía Ya sé que en parcelas No supe llegar a ellas Este, de hecho Les pregunté aquí Y no, no sé Ellos tampoco saben Como llegaron Este, pero bueno Como puedes ver aquí en el chat Te están pidiendo TP O sea, hay TP Y esas cositas Entonces está bastante, bastante genial Para que te pases Un buen reto Y pues nada Nos vemos en el siguiente video, chicos Se me cuidan Y hasta la próxima Chao, chao